Buenas tardes, una buena semana, semana entre comillas, como decimos nosotros, larga, donde hemos podido trabajar primero cosas del postpartido, seguir construyendo cosas como equipo, porque ahora cuando ya comencemos este partido de Valladolid tenemos tres partidos seguidos y nos da tiempo, nos da poco tiempo, vamos a ir directamente a preparar los partidos y luego concentrado en el partido, un partido importante para nosotros y donde tenemos que hacer las cosas bien, nos costó mucho ganar en Valladolid y sabemos la importancia por un lado del partido, la entidad del rival, con lo cual, bueno, siguiendo un poco la dinámica del equipo que como comento suele ser bastante buena. ¿Dónde es la potencia del equipo que se activa las características de Valladolid en este partido? Sí, yo sobre todo lo que le he insistido al jugador es en seguir haciendo nuestro baloncesto, lo que estamos haciendo bien, yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien, que el equipo está jugando bastante bien, con confianza y que tengamos ese nivel de juego los máximos minutos posibles, que no tengamos apagones, que no tengamos momentos de nos desconcentremos y que seamos capaces de ser continuos en el juego, es donde hemos insistido mucho, ¿no? Al final, Valladolid es un equipo que juega a un ritmo muy alto, nosotros cuando estamos bien somos un equipo que somos capaces de dominar el ritmo del partido y si somos capaces de dominar ese ritmo del partido, pues tendremos mucho avanzado. Una segunda y última cuestión, ¿qué es lo que tiene el Valladolid? ¿Cuáles son las forzas detrás y lo más que siempre nos trae? Bueno, sobre todo el ritmo, es un equipo que hace muchísimos tiros en los primeros segundos, tiene un base americano, Alex Wintering, bueno, que por sus características técnicas, sus características físicas, pues tiene una capacidad para jugar en muy pocos segundos y si no estás muy atento, un equipo que en un momento te mete una canasta, ¿no? Con lo cual, tenemos que ser capaces de llevar el partido, bueno, eso, a un buen ritmo, que seamos capaces nosotros de hacer buenos ataques para que ellos no nos puedan correr y sobre todo eso, intentar pararle un poco su ritmo. Pablo, ¿cómo están los ánimos del equipo tras la dura derrota que sufrió? Sí. ¿Cómo ha sido el trabajo para volver a ganarlo arriba y enfrentar el siguiente partido? Sí. Bueno, el equipo está bien, el equipo está muy bien. Yo hay una cosa que lo repito mucho y creo que cuando, por ser justos, tenemos que utilizarlo en las dos partes, ¿no? Cuando ganamos, me siento aquí siempre, digo, cuando ganamos tres partidos seguidos, cuatro, digo, oye, que no somos el Real Madrid. Cuando perdemos, no somos el peor equipo del mundo. Bueno, ya está. O sea, que es un partido que lo teníamos muy de cara para habernos ganado, por supuesto. Que fuimos nosotros los que provocamos y nos colapsamos, por supuesto. Pero que no hay que hacer ningún drama. Vamos 12-4. Ganando el partido del Mansa estaríamos firmando una primera vuelta increíble. Increíble. No buena. Increíble. Vamos, la firmaría mil veces en mi carrera tener una primera vuelta así, ¿sabes? Bueno, con lo cual, bueno, sí hemos visto cosas del partido, de cosas que tenemos que mejorar. Yo estoy convencido que va a ser un partido que nos va a hacer mucho mejor jugadores, mucho mejor equipo y que nos va a hacer crecer muchísimo. Pero también cuando acabó el vídeo les dije, ahora lo que tenemos que hacer es lo que solemos hacer. Entrenar con alegría, con optimismo, con confianza, jugar con alegría, disfrutar, porque lo estamos haciendo muy bien y esa es la línea que tenemos que seguir. Siendo igual de competitivo y siguiendo jugar a nuestro ritmo, porque cuando hacemos eso somos capaces de disfrutar, hacer disfrutar y jugamos mucho mejor. Con lo cual, no entrar en drama, ¿no? Cuando ganamos no somos el Real Madrid, cuando perdemos pues no somos el peor equipo del mundo, ¿no? Hay que intentar ser estables tanto en la victoria como en la derrota y eso es lo que hemos intentado transmitir. Has mencionado el partido de alemán, se va a dar por ahí mi siguiente pregunta. Supongo que hasta que llegue ese partido no tiene ningún sentido hablar de Copa Princesa y ahora enfrentarse a la segunda vuelta, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Se puede dar una circunstancia que es que antes de ese partido, pues si Lleida pierde dos partidos creo que son, ¿no? O tres, nosotros estaríamos matemáticamente. Pero como es algo que no podemos controlar, es decir, nosotros podemos controlar nuestros partidos, pues vamos a intentar no fijarnos en eso. Ahora lo que tenemos que poner el foco es, en la semana que nos entra, Valladolid, Palma y Coruña, tres partidos muy complicados porque Valladolid es un equipo muy difícil, Palma en su campo que han cambiado, han hecho varios fichajes ahora, un equipo que va a mejorar y que va a crecer y Coruña en su campo, bueno, Coruña es un grande al final, ¿no? Entonces ahora nos tenemos que quitar ese ahí de la cabeza, Almanza y la Copa en un segundo plano. Ahora lo que hay que hacer es intentar ganar este sábado, seguir en esos puestos de arriba, seguir jugando con buena dinámica, espero que la gente venga al partido, que disfrute con nosotros y ya está, y ser nosotros mismos. Se está mirando el mercado, ¿qué posición se pretende reportar de cara a esta segunda vuelta? ¿Y será posible? Bueno, para el partido de Almanza no podrán jugar en el puño, ¿no? No puede ser. Pero ¿qué se está mirando de ese plan de reportar si se está mirando a la copa? Bueno, sí, sí, a ver, nosotros estamos mirando el mercado, bueno, continuamente, ¿no? Seguimos siguiendo algunos, vamos siguiendo algunos jugadores. Yo creo que en el puesto de por dentro, ¿no? Pues tenemos, al final tenemos solo cuatro pivots, aunque tenemos jugadores como Pera, ¿no? Pera Tomás que ha jugado de cuatro en algunos momentos, pero quizá ahí una ayuda nos vendría bien por tener una rotación. Nosotros estamos muy contentos con Petit, estamos muy contentos con Edu, David y Jacob lo están haciendo muy bien, pero quizá ahí es donde nos faltaría un jugador más por si hay una lesión, porque hay luego partidos que se van a endurecer mucho. Con el protocolo nuevo del COVID, en cuanto haya gente que, en cuanto haya positivos, ya no se aplazan partidos con, digamos, con tanta facilidad, entre comillas, facilidad, como se han aplazado ahora. Pero también tenemos claro que tiene que ser alguien que se ajuste a lo que buscamos y que si no lo encontramos, porque es muy difícil ahora, hay muchos jugadores que, bueno, que no quieren viajar, que no quieren venir a Europa, por ejemplo, americanos no quieren venir a Europa, no solo que no quieran, que por tema de visados tardan ahora a lo mejor tres meses en venir, el mercado está muy difícil. Está siendo muy difícil en todas las categorías, incluso, por ejemplo, en ACB hay equipos que están teniendo muchos problemas para fichar, con lo cual, si no encontramos el perfil que se nos ajuste a lo que nosotros necesitamos, pues estamos muy contentos con lo que tenemos e iremos hacia adelante con lo que tenemos. Eso sí, sabemos que es un riesgo, ¿no? Porque estamos diez a la espera de Joan, que, bueno, la cosa, pues, no podemos poner un plazo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estamos mirando? Sí. ¿Que es seguro 100% que fichemos? Pues no. Depende. Pablo, comentabas que viene entre un partido muy complicado y además viene en una fase de la temporada extraña, ¿no? Porque si no se vuelve el partido de Ibucua en alguna fecha de febrero, el equipo no vuelve a jugar en el palociero. Hasta marzo hay tantos partidos fuera de casa, en una alegrada que el factor canciente oye tantas veces, también hay que preparar el equipo para ese mes, que es un poco más extraño, ¿no? Bueno, sí, desde luego que es un mes raro. Al final, la Copa, pues, tiene la Copa del Rey. Tiene sus causas positivas, que es que vamos a tener una Copa del Rey en Granada, pero tiene su parte, que se junta en la semana de la Copa del Rey con la semana de Ventana FIBA. Previamente, nosotros vamos a jugar al Mansa en la semana donde se jugaba la Copa Princesa, con lo cual, bueno, nosotros nos podemos encontrar con una situación de tres semanas sin jugar, que al final van a ser dos, que ya nosotros ajustaremos seguramente por algún partido amistoso. Pero, bueno, esto, el año pasado, la temporada pasada y esta situación del COVID, etcétera, yo creo que una de las cosas que hemos tenido que aprender, o por lo menos yo lo he aprendido, es que nos tenemos que adaptar. Nos tenemos que adaptar. Hay que adaptarse continuamente y es la situación que tenemos. Entonces, creo que nuestra forma de pensar del siguiente partido, en esta ocasión, es perfecta para eso, ¿no? Para no hacer ninguna cuenta, lo que hemos hablado, ¿de qué sirve hablar de el Mansa, no? Ahora mismo. E ir partido a partido, al siguiente, ¿cuál es Valladolid? Pues Valladolid, y cuando tenemos Valladolid es el siguiente, y cuando luego haya semanas donde nos juguemos, pues a seguir trabajando, seguir poniéndonos cada vez mejor de forma, a seguir construyendo cosas y, sobre todo, mantener la concentración y seguir siendo competitivos. menos que la otra, tenemos que adaptarnos. ¿Se ha hablado algo del partido de Cusco? ¿De una posible fecha? Sí, pero si te digo la verdad ahora mismo, no me acuerdo, es 13 de, 13 de abril creo que estaba puesto, pero no recuerdo, exactamente la fecha, creo que es 13 de abril, pero no me acuerdo exactamente. Perdón, 13 de abril es miércoles santo, ¿no? Creo que es, ¿no? Sí, sí. Puede ser que sea en esa fecha, pero no, te lo digo, no 100%, porque no lo sé, no te puedo decir exactamente. Y ahora que hablamos de la Copa del Rey, esta semana que ha habido, pues, la ministra dice del 50%, luego 9,80, la CBC del 100%, ¿cuál es tu opinión con respecto a la fuerza que debería tener? Y ese creo que tengo que ser a la hombre, lógicamente, como evento de interés público y que, por tanto, no se apliquen las normas en el cierto del 50%. Sí. Bueno, a ver, el... más que... yo ya sabéis esto alguna vez más me habéis preguntado de esto, ¿no? Y yo, mi opinión es que... creo que las situaciones tienen que tener lógica. Y esto no es un ataque hacia nadie, ¿no? Pero en una instalación como el Palacio de Deportes, el 50% no hay muchos espectadores y a lo mejor hay sitios donde se está acumulando más gente por metro cuadrado. Y nos interesa tener esos sitios abiertos. Entonces, ¿dónde yo no veo la lógica? Yo no entro a valorar el 50% o el 80% o el 100%. Lo que entro a valorar es que las decisiones que se toman que sean lógicas en todos los ámbitos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde no estamos acertando. Mi opinión, eso es mi opinión. Valorar 80% o 100% o 50% eso que lo haga el que lo tenga que hacer. Bastante tengo yo con lo mío. Cada uno se busque lo suyo, ¿no? Sí, yo creo que ahí está. Gracias.